Si estás buscando una fuente de poder económica, déjame decirte que estás en el video correcto. Hoy te revelaré las mejores fuentes de poder económicas de la actualidad que tengan calidad, precio y más que todo que tengan mínimo la certificación 80 Plus o 80 Plus Bronze. Estas fuentes de poder que hoy les mostraré son de marcas más confiables y reconocidas, por lo cual tuve mucha precaución al momento de seleccionarlas, más que todo para que se lleven una buena información y así puedan tener a salvo todos sus componentes. Se sabe bien claro que al momento de armar nuestra PC Gamer o una PC de oficina, el componente principal es la fuente de poder, ya que de ella dependerá todos los componentes que tengamos dentro de nuestro ordenador y por ello no debemos escatimar nada en este apartado de vital importancia. Como sabrán, existen dos tipos de fuentes de alimentación, las fuentes de poder genéricas y las fuentes de poder certificadas. En mi opinión, las fuentes de poder genéricas solo las recomiendo para ensambles muy básicos como para ordenadoras de oficina o para alguna otra emergencia. Mientras que las fuentes de poder certificadas siempre las recomiendo para todo tipo de ordenadores, ya sean ordenadores gamers o ordenadores de oficina. Para comenzar, existen varias marcas con diferentes watts y con diferentes certificaciones. Como el video se trata solo de fuentes de poder económicas, hoy tomaremos en cuenta las certificaciones 80 Plus White y 80 Plus Bronze. Obviamente existen más certificaciones, pero hoy solo nos basaremos en esas. También pasa lo mismo en los watts. Por defecto, una fuente de poder real certificada viene desde los 400 watts para arriba, pero hoy solo tomaremos en cuenta las fuentes de 400 a 600 watts que tengan mínimo una certificación. Recuerden que a mayor certificación y a más watts, la fuente de poder costará más y por lo tanto la eficiencia también será mucho mejor. Entonces, dicho todo esto, ahora les nombro las fuentes de poder más económicas que yo seleccioné según a mi criterio personal. Obviamente, todas esas fuentes son de marcas reconocidas y que tienen calidad-precio. Comenzando por los 400 watts, en este rango tenemos la fuente de poder Thermaltate Smart 430W. Esta es una fuente de poder que viene con una certificación 80 Plus White, la cual nos dará un excelente rendimiento en PCs de gama de entrada que trabajen con gráficos integrados. Además de ello, se le puede agregar una tarjeta de video como un máximo hasta una 1650 Super. Algo que también me ha gustado es su administración de cables, ya que para ser una fuente económica lo trae bien protegido todos los cables que contiene sobre ella. Su costo actual ronda entre los 38 a 42 dólares en el mercado de Amazon. Luego tenemos la fuente de 450 watts. En este rango tenemos la fuente de poder Gigabyte P450B. Esta es una excelente fuente de poder que viene con una certificación 80 Plus Bronze, la cual nos dará una excelente eficiencia eléctrica. Además de ello, trae un bonito diseño y sus cables vienen de un solo color para un bonito ensamble. Esta fuente les puede recomendar para PCs de gama de entrada y se le puede agregar una tarjeta gráfica como un máximo hasta una 1660 Ti. Su costo actual ronda entre los 40 a 45 dólares, esto en diferentes mercados de la tecnología. Seguidamente tenemos la fuente de 500 watts. En este rango tenemos la fuente de poder Thermaltate Smart 500W. Esta es una fuente de poder que viene con una certificación 80 Plus White y está hecho perfectamente para ordenadores de gama media, lo cual nos dará un excelente rendimiento eléctrico y además de ello, también nos dará una excelente administración de cables para nuestro ensamble. Ya que todos sus cables vienen bien protegidos, a esta fuente podemos agregar una gráfica como un máximo hasta una 30-50. Su costo actual ronda entre los 47 a 55 dólares en los diferentes mercados de la tecnología. Ahora vamos con la fuente de poder de 550 watts. En este rango tenemos dos fuentes de alimentación, primero la MSI MAC A550BN y el Gigabyte P550B. Ambas son de 550 watts y ambas vienen con una certificación 80 Plus Bronze. Estas fuentes tienen una eficiencia energética muy buena y un excelente rendimiento. Además de ello, cuentan con un bonito diseño y una buena administración de sus cables. Se les recomiendo para ensambles de gama media, donde puedan poner una gráfica como un máximo hasta una 30-60. Su precio actual por parte de MSI ronda entre los 53 a 59 dólares y por parte de Gigabyte va desde los 52 a 58 dólares. Finalmente tenemos las fuentes de 600 watts. En este rango seleccioné a dos fuentes de alimentación, primero tenemos al Thermaltate Smart 600B doble y al EVGA 600BR. Ambas son de 600 watts y por parte de Thermaltate Smart 600B doble viene con certificación 80 Plus White, mientras que la EVGA 600BR trae la certificación 80 Plus Bronze. Ambas marcas son muy reconocidas y con estas fuentes de alimentación ya podemos ensamblar ordenadores de gama media alta sin ningún problema. También mencionarles que estas fuentes traen un excelente rendimiento energético, pudiendo soportar hasta una 30-60T y por supuesto traen sus cables bien protegidos para un excelente ensamble. Su precio actual por parte de Thermaltate ronda entre los 55 a 62 dólares y por parte de EVGA va desde los 65 a 72 dólares. Y bueno, estas fueron las mejores fuentes de poder económicas a un bajo costo y de marcas que ya llevan un buen tiempo en el mercado. Recordarles que el costo puede variar según el país donde estén. En este caso, los precios que mencioné están basados en Amazon y en algunas tiendas online de Perú, que es mi localidad actual. Cabe recalcar también que todas las fuentes ya mencionadas están diseñadas para gabinetes ATX que por lo general la mayoría de nosotros utilizamos. Y bueno, ya llegamos a la parte final. Si es que el video te fue de mucha ayuda, suscríbete y comparte este video y conmigo hasta la próxima.